¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuáles son las coordenadas de la casa? ¡La x... tää cintodose, menos ciento doce! ¡Ok! ¡y la z... ...269! La X no hace falta! ¡Claro! Claro que sí, hombre, claro que sí ¿Qué onda de conversión hay que seguir comentando aquí? Estaba de un pinche nueva serie en la búsqueda de Mr. Dead Rebel Que nos dijo que estaba atrás del portal y nunca lo encontramos Lo que pasa es que vi a un niño pequeño y lo quisiera violar Michael Jackson, qué pedo Ok, menos ciento... Sí, a por el dragón, eh, a por el dragón ¿Menos ciento qué? ¿Menos 120? Sí, menos ciento... Yo estoy en la menos 120 Yo Ah, bueno, pues gracias... Ok, ya encontré la casa, ok Ok, ¿dónde estás, Silver? Dentro del portal, pey Ok, espérame Ah, ¿dónde está el portal? Chingado Ok, ¿dónde chingado me fui yo? Ok, abrí el portal, ok Sí, me fui para allá, pero ¿cómo chingado regresé hasta acá? Venga ya, pero que está en la casa 45 y un control hierro Sí, estoy haciendo aquí una mini plantación de marihuana porque en un futuro lo vamos a necesitar Claro Tenemos que estar fe de un futuro Si te instalas el mod, podemos hacerlo Tú sabes que nunca hace falta un poquito de marihuana Aquí estoy, Silver, ¿dónde está el portal? ¿Dónde estás tú? Aquí estoy Denme comida, por favor ¿Dónde? Oh, ya te vi, ya te vi, aquí estás Atrás, ¿no? Oh, no, espérame, ese no es tú, es Phoenix Gadi Dime ¿Qué comida? ¿Comida? ¿Sí quieres? Tengo, tengo, tengo polla O pollo Mira, si tú me das pollo, yo te doy ternero Yo también tengo polla Oye, ya se va a hacer esta noche, se va a hacer esta noche, damos más ovejas ¿Qué sabes qué tengo? A ver, tipo Toma uno Toma uno Tengo hambre Espérame Yo tengo suficiente Toma, yo te doy ternero Para darte Yo no quiero esto Animal Eh, ¿quién necesita comida? Que me estaba ahí diciendo Tú, Silver, ¿tienes hambre? No, güey, yo no Estoy a dieta Estoy cuidando mis formas Estoy cuidando mis formas Ese huevo Ah, ya me he perdido otra vez Eh, tú El patito Sí, tú Mira El cubo ¿Alguien quiere el cubo? Para un futuro no sé qué Yo necesito el cubo Para traer lava Eso, hombre, tú no me necesitas Traer lava en la casa y nos agua a todos felices Ah, ok, mira acá abajo, ven Ahí hay una oveja Y un chingo de pollo A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están los pollo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ojo Voy a matar al padre de Timmy No Sí, Timmy ya lo mataron ¿Cuántos de ovejas necesitamos? Ya tengo cinco ¿Cuántos necesitamos? Yo tengo tres ¿Cuántos de ovejas? Dice No, de lana Bueno De lana, pues Chingada De lana, pues Sí, de lana Es verdad Necesitamos cama, ¿eh? ¡Cama! ¿Quieres acostar conmigo o qué? ¡Vejas! ¿Qué quieres, Dengs? Oh, no le he puesto la llamada, ¿verdad? Ah, creo que ya guardó ya sus cosas, ¿eh? Le dije que guardara, pero no sé si ya Creo que ya, ¿eh? Pues pregúntalo otra vez Daniel, Daniel, bájale a tu micrófono Estamos grabando ¿Me escuchas, Daniel? ¿Dani? ¿Qué? Sí, sí, escucho Ok Oye, oye, ¿podrías? ¿Dónde quedas, Silver? Eh, aquí, agarrando carbón Ah, déjate algo TP a nosotros, Daniel Ah, pero ¿sabes qué? Necesitas guardar tus cosas En tu casa Y ahorita que las guardas ya me avisas para aventarte para acá Y ahí hay otra oveja, güey ¿Dónde? Yo ya tengo cama, por si Oye, están buscando tres más Yo ya tengo cama Yo no, ¿eh? ¿Estás contigo? Sí, tengo que tener Ah, 12, ¿no? 12, 12 de... Yo tengo 5 solamente Ah, no Aquí hay un pinche caballo manto Vas a ocupar 15 todavía porque viene Dani Aquí hay un caballo manto Ya los guardé dentro Oh, hijo de puta, un esqueleto No manches No manches Está oscuros Pues mientras que corre, salta Así hago yo Oye, encontré otra vez mis caballos Ok Alguien guarda esas coordenadas en un lugar Ok, ya te voy a encontrar, Dero Yo sé dónde estás Ok, las coordenadas de estos caballos son la... Están detrás de la casa 209 Dime ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, dónde te veo ¿Dónde estás? Ahora si muere te quedo ¿Qué estamina? Hostias Bueno, pero esto no tiene... No tiene... ¿Dónde estás, Daniel? Dero, lo que da todo donde los caballos Ok Pero es que aquí hay muchos No me hiciste pedo ¿Quién necesita piedra? Ok, déjame ver otra vez Que ya tengo 3 stacks No funciona ¿Qué dice? No funciona ¿Qué es ese ruido? No funciona El teclado será, no digo yo Se la anda jalando Yo tengo arma 10 Y no he encontrado ni uno de hierro Sos malo ¿Dónde estás? Bueno... Bueno, dice Pensé que estabas aquí, pero no Hijo de puta Ay, de obrío Están esperando Espérate, tal vez está cerca No sé, hay un pijazo de caballos aquí Alguien que tenga hierro Que haga una tijera, por favor Uy, perros Voy a tener berritas Venga Ah, sí, atrás, atrás tuyo Voy a salir de esquema Voy a salir de esquema Atrás tuyo Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir, Brandon, ayúdame Te veo atrás de ti Brandon, aquí atrás de ti Tengo perros Ataquen Tengo perros Tengo perros Brandon, la puta araña Tengo un brazo, no manches Venga, venga Espérate, no damos vueltas Yo voy a atrás tuyo Yo soy el único que está en la casa, ¿verdad? No, manches Sí, supongo No, no Ya, ya, ya Esto es un esqueleto, eh Mira, todos los caballos Tenga, tenga, tenga ¿Qué tengo? Mataron a mis perros Ah, no Está vivo Regresa, regresa Debrelo, debrelo, acá, acá ¿De dónde? Atrás tuyo ¿Dónde está? Espérame Aquí, mira Me coge tu armadura Voy a matar al zombie Que loc Que, 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 que loc Menudo loc No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.